Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Mandarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Sí Siempre fuiste la razón de mi existir razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia que un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer verte, para hacerme sufrir más.